Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La ONU nombra a un mediador para lograr un alto al fuego humanitario en Ucrania. El día 33 del conflicto arranca con nuevas negociaciones en Turquía. Con el Donbass y neutralidad sobre la mesa, ya hay 3,8 millones de personas refugiadas. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Las hostilidades no cesan, aunque la semana comienza con ciertas esperanzas, porque se retoman las negociaciones entre Kyiv y Moscú en suelo turco con dos claves sobre la mesa, el futuro del Donbass y la neutralidad ucraniana. En lo puramente militar, Ucrania controla la situación en la capital y la región de Kyiv, pero cree que Rusia intentará romper de nuevo la resistencia después de reagruparse en territorio bielorrusio al tiempo que proseguirá su ofensiva en el sur y el este de Ucrania, especialmente en Donetsk y Lungansk. Se asignaron varias ciudades al área de Chernobyl, en la región de Kyiv, para su posterior reubicación en Bielorrusia, con el objetivo de restaurar la capacidad de combate. Ha señalado el mando general de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es posible que después de la implementación de estas medidas, el reagrupamiento y el fortalecimiento de las Fuerzas, los ocupantes renauden las acciones para bloquear Kyiv desde la dirección suroeste, añadió. El Instituto para el Estudio del Conflicto, con sede en Estados Unidos, coincide en esta evaluación. El ejército ruso continúa concentrando reemplazos y esfuerzos en Bielorrusia y Rusia al norte de Kyiv para luchar por posiciones en las afueras de la capital e intentar completar el cerco y la captura de Chirinoco. Sostienen su último informe. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del Día. De las fuerzas ucranianas sobre el ejército ruso. Bienvenido, lo escuchamos. Estados Unidos, la OTAN en general y otros aliados de Estados Unidos como Australia, por ejemplo, y creo que también en Taiwán incluso, han estado suministrando armas, información de inteligencia, guerra electrónica probablemente interceptando o interfiriendo las comunicaciones de los rusos, de las tropas en Ucrania. Así que no están solos los ucranianos. Y yo hasta me atrevería a decir que a estas alturas realmente Ucrania está combatiendo por la OTAN el poderío militar ruso. Porque la OTAN, claro, lo ve como una amenaza a Rusia, a la alianza atlántica, pero no se atreve una guerra directa para evitar que sea nuclear. Y tampoco invitaron a los rusos que invadieran Ucrania. Y los ucranianos se defienden, pero tienen los medios, los están recibiendo, armas, misiles antitanques, misiles antiaéreos, probablemente eso, guerra electrónica, guerra cibernética también, información por satélite de Elon Musk, Starlink, por ejemplo, fotografías de satélite quizás del Japón también, para combatir con efectividad a los rusos. Y probablemente información de inteligencia, de servicios de inteligencia occidentales que permiten identificar y saber dónde están los generales, que ya son como seis generales rusos, incluyendo unos chechenos, se habla de cinco, sería el checheno. Además de eso, hoy se reunieron en Bruselas los jefes de Estado de las naciones más poderosas de Occidente. El profesor, como sabe, Estados Unidos impuso sanciones para 328 parlamentarios rusos, dos oligarcas, también hubo declaraciones sobre unidad y advertencias a Putin de que no utilice armas químicas. ¿Será suficiente, tomando en cuenta lo que me acaba de decir, profesor, para detener a Putin? No creo. Las sanciones no le van a detener porque creo que es un líder que tiene unas ideas muy fijas sobre lo que quiere. Él quiere Ucrania por todos los medios, pues considera que históricamente ha sido parte de Rusia y aparte hay otras consideraciones que no se hablan, como por ejemplo, que Ucrania tiene las segundas reservas de gas natural de Europa después de Noruega si no incluimos a Rusia. Tienen titanio, tienen manganeso, tienen cobalto, tienen carbón, tienen hierro, tienen litio también, hasta uranio. Entonces hay una consideración económica muy importante e industrial para el complejo militar industrial porque en Nikolaev, que los ucranianos llaman Nikolaev, en las bocas de Dnieper, ahí en el astillero comuna número 61 en tiempos soviéticos, construían los portaviones de la Unión Soviética, incluyendo el maristal, el admirante, perdón, Kuznetsov. Entonces probablemente para Putin, para que Rusia sea una mayor potencia naval y militar, Yushmash era la gran fabricante de misiles balísticos intercontinentales del tipo pesado SS-18 Satán, que es como la OTAN le llama, ahí los fabricaban en Ucrania. Aparte de fábrica de tanques, etcétera, lanzó de los aviones de carga más grandes del mundo. Así que Putin no los soltará y se enfrentará, subirá el antes, subirá el volumen. La OTAN apoya a Ucrania, Putin subirá el uso de la fuerza para doblegar a los ucranianos. Ahora profesor, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una declaración que me llama la atención muchísimo. Dice que con un 1% de los aviones y tanques de guerra de la OTAN, su país le ganaría la guerra a Rusia. Desde su perspectiva, sería suficiente y si los miembros de la OTAN le facilitaran aviones y tanques a Rusia, estaríamos ya prácticamente hablando de una tercera guerra mundial. Bueno, sí, probablemente para Putin sería así. Y es probable y muy probable que la OTAN no le dé lo que pide Zelensky, al menos no de momento. Otra posibilidad podría ser que Bielorrusia, aliada satélite de Moscú, y no olvidemos, Putin se tragaría a Bielorrusia también, no solo a Ucrania, pues podría atacar, se ha dicho, a Leópolis, a Lemberg, de la principal ciudad en el oeste de Ucrania y camino a Polonia, para cortar precisamente las comunicaciones de Ucrania con Polonia y aislar a Ucrania. En ese caso, si llegara a ocurrir eso, no sé, es mi especulación, ¿acaso Polonia ayudaría con tanques y armamento más pesado aún sin la autorización de la OTAN en sí? Así que hay posibilidades que quizás se le fuera de las manos a la OTAN en caso de que los bielorrusos entraran en combate contra Ucrania a favor de Putin. Así que está por verse, pero en todo caso, la OTAN le convendría ahora, aunque sea una visión bastante cruel, que mientras Putin no se puede alimentar el espíritu de lucha a los ucranianos, darle las armas para resistir y derrotar a los rusos con los medios que le están dando, pero sin tanques, sin aviones de combate, esos sin misiles antiaéreos, para desangrar a las fuerzas convencionales rusas, al poderío militar ruso, como fue la guerra de Crimea del siglo XIX o la guerra rusa japonesa de 1904 a 1906. Y a propósito, profesor, el gobierno de Rusia asegura que, bueno, no sé qué tan creíble es esta frase, pero dicen, el operativo militar especial, así le llaman ellos, no hablan de una invasión, se está llevando a cabo, dice Putin, de acuerdo a los planes. ¿Qué reacción le merece esta declaración, profesor? Bueno, creo que eso es desinformación, es para el público ruso, la opinión pública que le apoya, que hay, como ya saben, pues un velo de censura, y creo que hasta Google la han censurado para que los rusos no vean las noticias que Google trae por la Internet. Entonces, claro, la idea es que el pueblo ruso crea que hay una victoria, que todo está yendo muy bien. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!